Deathmatch Oh yes, original support Oh yes, oh yes Oh yes, oh yes Oh yes, oh yes You on demand a fucking truck Pero que tu y tu banda Váyanse pa la verja Y no lo quiero ver más Tu y tu banda Váyanse pa la verja Y no lo quiero ver más Tu y tu banda Váyanse pa la verja No lo quiero ver más Drama, de la noche y la mañana Mi nombre es Coyo, una fama Me salí de los gilas porque me dio la gana Cual fueron las razones, usted la sabe Y apana, grabé con diez llamas Y me pegué en una semana Ahora mi celular y todo el mundo me llama So what? La votaste con la jamaicana You know! Yo sé que le está doliendo A todo lo infama Y con este coro yo te digo que Tú y tu banda Váyanse pa la verja No lo quiero ver más Tú y tu banda Váyanse pa la verja No lo quiero ver más Tú y tu banda Váyanse pa la verja No lo quiero ver más Váyanse pa la verja No lo quiero ver más Si ellos están listos para la guerra Estoy listo Será una fucking guerra que nunca han visto Peor que la que Satanás tiene con Cristo No pueden decir que no estoy dando aviso Tengo preparada la chantí con dinamita Tengo preparada la chantí con dinamita Una bayoneta y una asa chiquita Para esos manes que son todos los infama Voy a prenderle el club No se la lanza llama Váyanse pa la verja No lo quiero ver más Váyanse pa la verja No lo quiero ver más Tú y tu banda Váyanse pa la verja No lo quiero ver más Tú y tu banda Váyanse pa la verja No lo quiero ver más Si ellos quieren fight Væyanse pa la verja Cos Ctrl Si ellos quieren Con rolly o leo Væyanse pa la verja Quieren que lo estrellé Væérience pa la verja Rudy o Popeye Væyanse pa la verja Tengoο Tengo bitcoin northeast Tuiez apenas a vez Ve quitarle el club Tengoロ Tien Venemos a la jucada chá Pero que tu y tu banda Váyanse pa la verja Y no nos quiero ver más Tu y tu banda Váyanse pa la verja No nos quiero ver más Vayanse pa la verja Váyanse pa la verja Y no nos quiero ver más ¡PACMA!